Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche, en este sitio, en este lugar, hay algo muy importante. Que tendrás que vivirlo. Nunca imaginaste que la música llegaría a tocar tu corazón. Y nunca imaginaste estar aquí. Aquí. Es tiempo que los instrumentos formen parte de esta noche. Es tiempo que los instrumentos formen parte de esta noche. Es una agrupación que lleva su música a diferentes escenarios. Escenarios. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos... La B se va tomando. Y queremos dejarlo... Chau. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!